¡Hola chicos, chicas, niños, abuelos, perros y todo ese oyente que me esté viendo! Aquí Raw Gameplay trayéndole un nuevo gameplay de 25 Top Life. ¡Empecemos! La otra vez, si se dan cuenta, estábamos en una discoteca pasando la de lo chévere y de repente llegaron los bandidos y tuvimos que entrar a la acción como policía. Así que lo seguimos hasta llegar a un metro y ahora vamos a empezar desde ahí. Comenzamos. Pitografía. ¿Qué? Metro, ok. Tengo. ¡Ahí vamos! ¡No! Se me escapa. Bien. Me parece... ¡Ahí tengo que hacer cargo y ya me quedé sin bala! Mal comienzo. Voy a empezar y ya me quedé... ¡Ey no! ¿Qué matan? Veré, pero que tienes una metralleta. A ver... Tengo otra arma. No, esta no me gusta. ¡Ay! Bueno. ¡Ahí que estoy mareado! ¡Me mareo! ¡Ando peor que borracho! Por aquí. No veo nada. No veo malo, pero estoy mareado. ¡Que me da vuelta el mundo! ¡Ah, ya! ¡Ya! Ya, se le fue la... La enratonada. ¡Vamos! La cabeza. ¡Listo! ¡A ver! ¡Easy there, pal! ¡Easy there, pal! A ver... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¡Ahí, ahí, ahí! Aquí está bien. ¡Ay, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo he matado por tu culpa! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ajá! A ver... Escuché tiros, pero no vi por dónde. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Muere! ¡Espero que...! ¡No huyas, cobarde! ¡Vamos! ¡No huyas! ¡Y por qué ahora apareces que un hoder! ¡Oу, foq! Chupa Deja a mi compadre quieto No me puedo saltar No me puedo saltar asi que tengo que ir al otro lado Ahhhhhhh PUT TOAf ¡Ay! ¡Fue colmo! ¡Fa mucho más colmo sin balas! ¿Qué es lo que estás enfrentando a una banda de bandidos y quedarte sin balas? ¡Bien! ¡Solo tengo una pistola! ¡Ay! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Bien! ¡Arma! 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 ¡Bien! ¡Las balas! Prefiero a las monotops que a esa droga que tiré ¡A ver! ¡Ajá! ¡No! ¡Que se me va! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a entrar! ¡Yo creía que era un... ...no normal! ¿Dónde está? ¡La vida está allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero que corra! ¡Ay! ¡Que me están disparando! ¡Ah! ¡Que me están disparando! ¡No! 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 ¡No!! ¡Eso! ¡Espérense a que llegue! ¡Ahh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aca! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Quíjate ahí! ¡Y vos también! ¡No me también quedes allá! ¡Venga! 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 ¡O história no fue aquí! Perfecto Ok Tengo un mono top F-47 Entramos Ahí, esto al otro lado Que cool ando en un tren Este lado Vamos Quieto ahí, sentadito ahí Bien ¿Hay más? ¿Dónde? Ay, yo estoy aquí Ok, ahora tengo que salir ¡Muérete! 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 Este es el que me lanza un montón Quietecito, ahí ¿Nada normal? Bien. ¿Por acá? ¿No hay un puto? No, 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 no. Pregunté que si no había un puto. Nadie me encontró. ¡Mira aquí! ¡No, no, no! ¿Quién me va a matar? ¿Quién me matan? ¿Quién me matan? Ahí está. ¡Oh! ¡Chuc! Una bebida de chuc. ¿Quieres una? ¿Cómo se la compro? ¿Cómo la compro? ¡Mérate! ¡Aquí! ¡Por aquí a poco, señor! ¡Por aquí! A ver... ¡Lévate a todos los de aquí! ¡Ah, por acá! Esos sonidos parecen sonidos de películas de terror. No sé si ustedes lo estarán escuchando, pero yo sí. Siento como si en cualquier momento me fuera a salir un Mou-Tro aquí. ¡Está bien! ¡Nepad! ¡Qué verdad! ¡Tamén! ¡Aquí me dicen que salgan más! ¡Más avispados estos idiotas! ¡Ah! Tad del enero es mi esposo que salgan más! ¡Más avispados estos idiotas! bien me mataron rápido por aca ya va uno va al dos falta uno vamos donde esta pendejo ahi esta y ahi se tomo otro por alla también a los ambos tambien ah vida vida creo que vi una creo que la vi si esta salvado tan bravo tan bravo tan bravo tan bravo que no quieren que lo sigan matando es que sinceramente siento como si me fuera a salir un moutro con la canción si te dejamos de esto que tiene bien bien estoy dando ahora si le di vamos ya te moriste te moriste vos perfecto viene mas no viene mas viene no viene por aqui por alla nada hola señor esta por aqui ay si esta por aqui por izquierdo por delante o por detras que bien ya tengo balas que bien ya tengo balas que bien que bien que bien que bien que bien venga una epica batalla que ya termino balas balas de aca 47 creo que es esto no una aca maldito sea la pig hey me acabo de decir maldito sea aca este juego chau 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 chau